Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Pozo Música. Estamos ya en nuestro cuarto programa y en este espacio queremos dejarnos inspirar por las canciones, artistas que dan sentido a nuestra vida desde nuestra fe. Tratamos como en un pozo de descubrir, hacer emerger esa rica experiencia que va muchas veces difundiéndose a través de las redes sociales, en distintos medios, pero que todavía tal vez no conocemos y podemos entonces nutrir nuestra vida de esta hermosa música que queremos compartir en nuestro programa. Ya estamos en nuestro cuarto encuentro y vamos a comenzar con una canción que hace referencia al Evangelio que se ha escuchado en este tercer domingo de la Pascua, el de los discípulos de Emaús. Esta hermosa experiencia que atraviesan los discípulos de Emaús y que para la vida personal quiere ser también significada por Valeria Boccacchi, que es la intérprete que vamos a escuchar ahora. Es un tema cuya autoría corresponde a María Josefina Valenzuela. Fue estrenado en YouTube el 24 de abril de 2020. Valeria Boccacchi es cantautora católica nacida en Capital Federal, en Argentina. En julio del año 2013 fue convocada para participar cantando en el Festival Mundial de la Juventud con la presencia del Papa Francisco en la ciudad de Río de Janeiro. A partir de allí comienza a componer canciones con un mensaje evangelizador y de alabanza. Entre otras experiencias, en el 2018 comenzó a trabajar en la producción de su primer disco de música católica de la mano de los productores musicales Ossi Tejerina y Oscar Mediavilla, que se titula Canta en mí y fue lanzado en octubre de 2019. En el 2021 y con motivo del año de San José, estrenó la canción y el videoclip de Amado San José, tema elegido por Goya Producciones como cortina musical de su película Corazón de Padre, estrenada en cines en marzo de 2022. Actualmente Valeria sirve musicalmente como solista en eventos dentro y fuera del país y trabaja en su segunda producción musical. Aquí está entonces la voz de Valeria Boccacchi y el tema Emaus. Algo entendía que mis ojos te reconociera Mi comentario, mi semblante triste El viaje largo tal vez Ahí estabas tú y no me daba cuenta Solo ardió mi corazón por ti Quédate, que ya es tarde y se acaba el día Quiero alegrarme en tu alegría Quédate, que la noche es cruel y es dura Quiero llenarme de tu hermosura De tu amor Quédate, que ya es tarde y se acaba el día Creí perderte, pero tú saliste al encuentro En el camino me hablaste Llenándome de tu paz Y ahí estabas Y ahí estabas tú y no me daba cuenta ¿Acaso no ardió mi corazón por ti? Quédate, que ya es tarde y se acaba el día Quédate, que ya es tarde y se acaba el día Quiero alegrarme en tu alegría Y vivir en ti Quédate, que la noche es cruel y es dura Quiero llenarme de tu hermosura De tu amor ¿Acaso no eres tú el que rompió el silencio de mi soledad? ¿Acaso permanezco en tu deseo? Que me das libertad Por tu fidelidad quiero ser fiel a ti Quédate, que ya es tarde y se acaba el día Quiero alegrarme en tu alegría y vivir en ti Quédate, que la noche es cruel y es pura Quiero llenarme de tu hermosura, de tu amor Quédate Seguimos en el Pozo Música Y les recordamos que pueden ver nuestro programa a través de mi canal de YouTube Y también en Gloria TV O escuchar el podcast por medio de Spotify, Apple Music Y también de la plataforma iVox Son las formas en que tenemos para encontrarnos y poder disfrutar juntos de la música católica Y ahora vamos a escuchar una hermosa canción de un intérprete, autor, Fernando Mosser Del disco Queremos Alabarte Esta canción realmente es muy inspiradora para la misión Fue estrenada el 26 de agosto del 2022 Fernando Mosser Fernando Mosser nació en el año 61 en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina Pertenece a la comunidad de la parroquia San Francisco de Asís de Lavallol, en la provincia de Buenos Aires Y desde 1986 está casado con Roxana, con quien comparte la bendición de sus tres hijos, Brenda, Carla y Mauro Allá por el año 1970, en la parroquia la Sagrada Familia de Mar del Plata Comenzó de muy pequeño a cantar en el coro parroquial a pedido de su maestra de música Fue en esos años cuando empezó a manifestarse lo que hoy es su apostolado Anunciar la buena nueva a Jesús a todos a través de la música Aquí está entonces la voz de Fernando Mosser y el tema Lanza las redes Una nueva aurora asoma El nuevo milenio clama por amor Y en América Latina Hoy la iglesia peregrina en comunión No ha cambiado tanto el mundo Y hasta parece ir de mal en peor Sin embargo tu voz Sigue animando Maestro Y con Pedro Y con Pedro queremos decir Maestro Maestro En tu nombre echaré las redes Maestro 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 En tu nombre echaré las redes Y mis fuerzas En tu nombre echaré las redes Y mis planes Y mis planes A tu gracia confiaré Tu palabra nos renueva El bautismo nos congrega en la misión Nos has hecho pescadores De las almas que aún no saben de tu amor Y aunque a veces nos cansamos Y creemos que es en vano la labor Tu espíritu de amor Infunde su aliento Y cantamos a una sola voz Maestro, maestro En tu nombre echaré las redes Maestro, maestro En tu nombre echaré las redes Y mis fuerzas Y mis planes A tu gracia confiaré A tu gracia confiaré A tu gracia confiaré Continuamos en el Pozo Música Y saludamos también a todos nuestros amigos Que nos escuchan a través de las distintas radios Que difunden nuestro programa Y con quienes de esta manera podemos Descubrir juntos lo mejor de la música católica Aquellos intérpretes que tal vez nunca habíamos escuchado Y que son para nosotros también una fuente de inspiración espiritual Por eso vamos a escuchar ahora a un grupo que es colombiano Es un dúo Se llama Maica Está conformado por Julián Ruiz y Santiago Ardila Son dos jóvenes que han dedicado gran parte de su vida a la música Han participado y compartido escenario con artistas como Carlos Vives Mike Bahía, San Alejo, entre otros Pero decidieron dedicar su talento a la música católica Después que Santiago es invitado a cantar en un grupo de oración en Bogotá Llamado María Madre del Amor Perpetuo Invita a Julián aportando con su talento en la oración y alabanza A través de la música De ahí nace el grupo Maica Que significa madre en croata Y gracias a la Santísima Virgen María Dos almas amigas con trayectoria musical Reciben su llamado y deciden dar vida a este proyecto Esta canción fue estrenada hace algunos días Nada más El 23 de marzo de este año Aquí está el grupo Maica El dúo Maica y Pablo Martínez Y el tema Te Necesito Busco tu mirada Pues no encuentro otra respuesta Necesito de tu fuerza Una vez más No he perdido la esperanza Solo sé que estás tan cerca Me suelto entre tus manos Me suelto entre tus manos al caer Conmigo en tu bondad Y en tu amor que me da libertad Yo te necesito Ven y calma la tormenta Que resuena en el quebranto de mi voz Yo te necesito Pues sin ti no tengo nada Nada puedo, nada valgo, nada soy Yo te necesito, por favor Yo te necesito, mi amor Y aunque no queden fuerzas Y aunque no queden fuerzas confiaré Si tú estás a mi lado a nada temeré Inmensa es tu bondad Inmensa es tu bondad Te necesito Y si esta prueba no tuviera fin Si tú estás a mi lado yo resistiré Ven pronto por favor Te necesito Confío en tu bondad Y en tu amor que me da libertad Yo te necesito Ven y calma la tormenta Que resuena en el quebranto de mi voz Yo te necesito Pues sin ti no tengo nada Nada puedo, nada valgo, nada soy Yo te necesito Trae la paz a mi ventana Ilumina y se me alivio en el dolor Yo te necesito Ven transforma y dame vida Y renueva con tu amor mi corazón Yo te necesito Yo te necesito Te necesito Yo te necesito Por favor Yo te necesito Mi amor Mi amor Mi amor Y luego de esta hermosa canción Queremos también agradecer A todos aquellos que nos han dejado mensajes A través de las redes sociales Particularmente agradecemos A quienes nos han escrito En YouTube Por ejemplo En el posteo del programa pasado Gracias Gloria Esteves Por su mensaje Gracias a Luis Vélez Que nos dice Definitivamente Que estos videos del pozo Son alimento para el alma Tal como lo son sus reflexiones Muchas gracias Padre Pedro Me dicen Dios siga derramando Su santo espíritu Sobre usted Su familia Sus colaboradores Y ese maravilloso ministerio Que Dios le ha confiado Les saludo desde Denver, Colorado Muchas gracias Luis Saludos también a Fausto Rivas Que nos deja su mensaje Cristina Alatorre Nos dice Gracias Padre A través de la música Alabamos Y más nos acercamos Al único Rey A quien damos las gracias Por tanto amor que nos tiene Muchas gracias también Para Armando Antonio Acuña Lobera Que nos deja su saludo Claudia Luna Nos dice Gracias por abrir mi corazón Y mi mente A un Dios que resucita cada día Y mi mente A nuevos géneros musicales Me hicieron resplandecer Bendiciones Padre Pedro Muchas gracias Claudia Y es también el objetivo De nuestro programa Que podamos compartir Otros estilos musicales Más allá de los que estamos Acostumbrados Para experimentar Esa rica variedad De nuestra música católica Que es siempre Alabanza a Dios Que siempre se realiza Para dar gloria a Dios Vamos ahora a Perú Vamos a escuchar A Franz Agen Que es un cantautor peruano Sus inicios Fueron como animador En jornadas Retiros Y encuentros Es predicador Adorador Con música Para la liturgia Y música Para pastoral Familiar Es el amor Es el tema Que vamos a escuchar Y lo describe él Como una canción Para pedirle al Señor Que pase por nuestras vidas Y que con su amor Nos sane De todos los males espirituales Que nos aquejan Así como cuando él Lo hizo Cuando caminaba Por Jerusalén Sanando enfermos Recordando que él Siempre nos preguntará Como aquel enfermo Que quieres Que haga por ti Aquí está Franz Agen Y el tema Es el amor Pasa Señor Sanando heridas De la mente Y del alma Y del corazón Pasa Señor Resucitando Y dando vista A los ciegos De tu amor No mancha el hombre Lo que está En su exterior Más bien No mancha Lo que sale De su corazón Pasa Señor Iluminando Los senderos Entre un lugar Del camino Pasa Señor Curando males Depresiones Y angustias Para nadie Amor No mancha El hombre Lo que sale En su exterior Más bien No mancha Lo que sale De su corazón Es el amor Que tú enseñaste Amor De amigo Amor Sincero Que curará El desamor Es el amor Que tú entregaste Amor divino Amor eterno Que se me hará El corazón Pasa Señor Reconstruyendo Y escribiendo Nuevas vidas En el interior Pasa Señor Reconquistando Corazones Afligidos Con tu perdón No mancha El hombre Lo que está En su exterior Más bien No mancha Lo que sale De su corazón Es el amor Es el amor Que tú enseñaste Amor De amigo Amor Sincero Que curará El desamor Es el amor Que tú entregaste Amor Divino Amor Eterno Que se me hará El corazón Es el corazón Es el amor Es el amor Que tú enseñaste Amor De amigo Amor Sincero Que curará El desamor Es el amor Es el amor Que tú entregaste Amor Divino Amor Eterno Que se me hará El corazón Continuamos en el Pozo Música y vamos a escuchar ahora a la banda Abba Padre Abba Padre Es una banda Formada en Long Island En Nueva York Es una banda católica Que busca agradar Y adorar a Dios En todo tiempo Dicen ellos En su biografía En Youtube Buscamos llevar Al pueblo A la presencia De Dios A través de nuestras Canciones Y de la proclamación De la palabra Buscando cumplir El anhelo de Dios En nuestras vidas Nos juntamos Iván Molina Jaime Benítez Y Orlando Zúñiga Para comenzar Este hermoso Proyecto Abba Padre Band Comenzando En mayo Del 2011 Y en poco tiempo Y en poco tiempo Que tienen Trabajando Juntos Dios Les ha permitido Contemplar Su gloria Y su poder Siempre cantamos Con las oraciones Del pueblo Y la intercesión De la Virgen En María Y esta es una hermosa canción Precisamente para poder Alabar a Dios Es Iván Molina Y Abba Padre Band Y el tema Tu nombre es santo Que se levante Que se levante una generación Tu nombre es santo Tu nombre es santo Tú eres santo Como hijos hoy cantamos Que tú eres santo Y digno Tú eres digno Como hijos hoy cantamos Que tú eres digno Que se levante una generación De adoradores en espíritu y verdad Una generación Que se incline ante el nombre de Jesús Y no callaré Y no pararé Tu nombre Te exaltaré Y no callaré Y no pararé Tu nombre Santo es Santo Tú eres santo Como hijos hoy cantamos Que tú eres santo Digno Digno Tú eres digno Como hijos hoy cantamos Que tú eres digno Santo Tú eres santo Como hijos hoy cantamos Que tú eres santo Que tú eres santo Que tú eres santo Y digno Tú eres digno Tú eres digno Como hijos hoy cantamos Que tú eres santo Que tú eres santo Y no callaré Y no pararé Y no pararé Tu nombre santo Tu nombre santo Tu nombre santo es Y no callaré Y no callaré Y no pararé Y no pararé Tu nombre santo es Tu nombre santo es Y no pararé Y no pararé Y no pararé Y no pararé Te glorificaré Y te exaltaré Y te exaltaré Y no pararé Y no pararé Y no pararé Y no pararé Te glorificaré, te exaltaré No callaremos Señor No pararemos mi Dios Levanta tus manos lo más alto que tú puedas Piensa en tus hijos Piensa en aquellas personas que conoces Y que quizás Necesitan ser levantados, restaurados Transformados Piensa en aquellos Que quizás se sienten que ya no hay nada que para hacer por ellos Piensa en aquellos que han perdido la esperanza Y que piensan que todo se acabó Y que tú le puedas decir al Señor no callaré Reconozco que solo tú eres santo, que solo tú eres digno Y que yo quiero ser parte de esa generación Que se levanta de verdaderos adoradores Que te adoran en espíritu y en verdad Que te adoran a ti Señor No callaré Señor A pesar de las situaciones difíciles No callaré y se levanta una generación Levanta tus manos lo más alto que tú puedas Y dile hoy se levanta esta generación Hoy se levanta esta generación Una generación que no calla Una generación que no va a parar Una generación de hombres y mujeres que se levantan Dile y no callaré Y no callaré Y no pararé Tu nombre exaltaré Vamos dile Y no callaré Y no pararé Tu nombre santo es Y no callaré Y no callaré Y no callaré Y no pararé Tu nombre exaltaré Levanta tus manos y díselo Y no callaré Y no callaré Y no callaré Y no callaré Tu nombre santo es Santo, tú eres santo Como hijos hoy cantamos Que tú eres santo Y digno, tú eres digno Como hijos hoy cantamos Que tú eres digno Santo, tú eres santo Como hijos hoy cantamos Que tú eres santo Continuamos en el Pozo Música Y agradecemos los numerosos mensajes Que nos han dejado en YouTube En cada una de las emisiones De nuestro programa Seguimos agradeciendo A quienes nos han escrito Gracias Ricardo Martínez Nigro Muchas gracias a Marian Fletcher Que nos dice Siempre busqué un sitio de música Que me llenara de luz el corazón Muchas gracias por su enorme esfuerzo Miles de bendiciones Claudia Borgo nos dice Hermoso programa Un regalo al alma Muchas gracias Luz Santo Carruccini Nos dice Hermosa música que llena el alma Del amor de Dios Gracias Padre Pedro Un abrazo grande Desde Puerto Rico Carmen Castro Momentos de alabanza De adoración De reflexión De la vida Gracias Padre Pedro Dios lo bendiga Y Estela Rosario Franco Muchas bendiciones Padre Un fuerte abrazo Desde República Dominicana Donde tuve la oportunidad De estar también Este fin de semana Compartiendo La 31ª edición De la Feria del Libro Católico Les envío Un saludo muy grande A todos aquellos Con quienes nos hemos podido Conocer Encontrar Y de esa manera Entonces También Renovar junto Nuestra fe Vamos ahora A continuar Con la música Y vamos a escuchar A Diego Carmona Él es colombiano Esta canción Está inspirada En los escritos De San Juan de la Cruz Es una bella canción Que nos lleva A descubrir A Dios en el silencio Sobre todo Ahora Cuando el mundo Está sumido En el ruido Y en donde La guerra Quiere callar La voz De aquel Que ha venido A traer la paz Fue estrenada Hace un año En la plataforma De YouTube Es Diego Carmona Y la canción Se llama El silencio De Dios A veces No hacen falta Las palabras El permanece En el silencio Parece Oculto Y callado Pero es justo Donde más Le puedo oír Mi alma Se envuelve En la noche Oscura Vacía Y sin Dios Claman Escuchar La voz Del amado Que me abre Directo Al corazón Aunque no logre entender Este momento Tu Señor Sé que tu silencio Es un silencio De amor Silencio interior El silencio El silencio de Dios Tu silencio Señor El silencio de Dios Silencio de Dios Silencio interior Silencio interior El silencio interior Silencio interior Silencio interior Es el silencio de Dios Tu silencio Señor Que retumba en mi alma Silencio de amor Silencio interior Silencio de Dios Tu silencio Señor Es el silencio de Dios Seguimos en el Pozo Música presentándoles intérpretes y canciones que inspiran nuestra vida y que nos ayudan a vivir nuestra fe acercándonos a través de la música a Dios Y ahora les vamos a presentar a Mari Carmen Barría Ella es una cantautora católica panameña pero estudió música durante siete años en Guadalajara, México Aunque desde pequeña practica el canto fue a los 17 años de edad cuando inició su recorrido musical Envuelta en el ambiente profesional de la música hizo una extensa carrera en la música secular pero luego tomó la decisión de dejar de cantar este tipo de música para cantarle a Dios y así transmitir mensajes positivos a través de la melodía Ella dice Me di cuenta de que la voz que tengo podía ser una herramienta para cambiarle la vida a alguien para bien Allí decidí que mi voz sería un instrumento para hablarles a los corazones A la vez que reconoce el poder e influencia ilimitada de la música y más dice en estos tiempos cuando hay miles de personas necesitadas de ánimo Esta canción nos invita a la unidad Es Mari Carmen Barría y el tema 1 ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? En lo cotidiano de nuestro andar Darse hasta el extremo Entregarse con amor Sigamos hoy su palabra Que nuestros ojos reflejen su mirada Así el mundo creerá Así el mundo verá Es hora de orar Es hora de actuar Y levantarnos Y levantarnos En él seamos uno Uno Que todos seamos uno Un solo corazón Que arda con su amor Que todos seamos uno Cantemos todos juntos Un solo corazón Un solo corazón Con una sola oración Que seamos uno Que guían nuestros pasos con tu voz Es que resuena en un solo corazón Con la fuerza y la luz De tu Espíritu Jesús Es hora de orar Es hora de actuar Y levantarnos En él seamos uno Uno Que todos seamos uno Un solo corazón Un solo corazón Que arda con su amor Que todos seamos uno Cantemos todos juntos Un solo corazón Una sola oración Que seamos uno Que seamos uno Que seamos uno Que seamos uno Un solo corazón 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 Que arda con su amor Que todos seamos uno Que seamos uno Cantemos todos juntos Un solo corazón Un solo corazón Un solo corazón Un solo corazón Que seamos uno Que seamos uno Que nos hablan de Dios Que nos hablan del amor De Dios en nuestra vida En nuestros corazones Y que nos inspiran también A poder alabar a Dios Y acercarnos a él Vamos ahora Con Pablo Cienfuentes Él es un cantautor Chileno Esta canción Fue estrenada Hace muy poco El 20 de marzo De este año Pablo Cienfuentes Comenzó a los 14 años Cuando descubrió La música Como instrumento Del amor De Dios Ha participado En un sin número De conciertos Por todo Chile Y ha compartido escenario Con grandes De la música Perú Uruguay Brasil España Bolivia Han sido testigos De la alegría evangélica De Pablo Cienfuentes Que ha fundado además El sello católico Misericordia Music Esta canción La realiza también Junto al chileno Fernando Leiva Se llama Tú eres santo Y aquí está Pablo Cienfuentes Tú eres santo Mi señor Tú eres digno De adoración A ti cantamos hoy A una sola voz Tú eres santo Tú eres santo Mi señor Tú eres digno De adoración A ti cantamos hoy A una sola voz A una sola voz Damos gloria Damos gloria a ti 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 De adoración a ti cantamos hoy, a una sola voz, levantamos nuestras manos. Al rendirte adoración, damos gloria a ti, damos gloria a ti. Damos gloria a ti, con todo el corazón. Levantamos nuestras manos, al rendirte adoración. Damos gloria a ti, damos gloria a ti. Con todo el corazón. Seguimos en el Pozo Música agradeciendo también la cantidad de mensajes que hemos recibido. Les pedimos y los invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan contando de dónde nos escuchan o ven nuestro programa. También a algunos que nos piden canciones, que nos piden temas musicales o que nos preguntan si conocemos algún tema. Los vamos buscando y vamos seguramente compartiéndolo con ustedes. Y lo mismo, los invitamos a que también, si conocen algún intérprete, alguna banda, nos puedan enviar también sus datos de referencia para poder darlos a conocer y compartirlos entre todos aquí en el Pozo Música. Agradecemos también a Elsie Araujo, Padre Música para Cada Corazón, nos dice, Dios lo bendiga, desde Guanare, en Venezuela. Muchas gracias, Padre Pedro Brasesco, por este hermoso programa musical. Un fraternal abrazo desde la Parroquia San Miguel de Viña del Mar, República de Chile. Felicitaciones. Muchas gracias, Flaminio Mardones, que nos escribe desde allí. También nos escribe Gloria Guardia Murillo, Ana Núñez. Por aquí tenemos un mensaje de Rosa Celia Lobera Zamudio de Alvarado, que nos dice, muchas gracias, Padre, que el Señor lo bendiga siempre. Lindas canciones que nos ayudan a amar más al Señor. Soy peruana, desde ahí lo veo, me dicen. Muchas gracias por su mensaje también. Bueno, aquí tenemos mensajes de El Salvador y de distintos países de nuestra querida América Latina y el Caribe. Y nos vamos precisamente ahora al Caribe, a Puerto Rico, que es un país tan prolífero en intérpretes, en canciones. Es realmente una belleza poder encontrar allí con tantos intérpretes que alaban a Dios a través de su música. Pero nos vamos ahora a otro estilo. El intérprete que vamos a escuchar se define así. Soy Will Dani Calderón y me dicen El Salmista. Salmista porque ser famoso no lo tengo en lista, porque mis pasos son firmes y en Jesús fijé mi vista. La fama no me llama, así que espero no me insista. Will, el salmista. Este tema de su álbum En Victoria se llama No Temeré. Todos mis miedos se acaban, porque mi mano tú tomas, si no estás conmigo no temeré. Voy a cruzar la barrera, por más difícil la prueba, se acaba y seré. Y este tema de su álbum En Victoria se llama No Temeré. No Temeré, pues en ti tengo seguridad. Este tema de su álbum En Victoria se llama No Temeré. Porque contigo mi vida está completa y no temo, por largo que sea el tramo. Sé que estoy seguro cuando yo te llamo, derramo. Mi confianza en ti y exclamo, que contigo la batalla la gano. Y es que tú, Jesús, eres camino, vida y verdad, no temeré, pues en ti tengo seguridad. Y es que tú, Jesús, eres camino, vida y verdad, eres mi guía. Aunque de frente este gigante aguante, no se quite arranque, porque todo esto es suyo, aún no está vacante. Sea constante, aunque el proceso sea agobiante, en la meta le esperan bendiciones abundantes. Te vayas y subes a la barca, la diferencia marca, te maras dentro y sal de la charca. Sin miedo a la tormenta, porque en eso está tu confianza. No será fácil el proceso, pero seré brillante en tu progreso. Tal vez haya cansancio, pues no es un receso, así es el regreso. Todo eso que le causaba mucho peso, ya no impedirá tu reingreso. Todos mis miedos se acaban, porque en mi mano tú tomas. Si te estás comido, no temeré. Voy a cruzar la barrera, por más difícil la prueba, se acaban, seré. Y es que Jesús, eres camino, vida y verdad, no temeré. Eres mi guía, en quien lo he de confiar. El Señor está conmigo, el Señor está conmigo, y no tengo miedo. Will, no temeré. El salvista. Jankos. Esto es en victoria. LND. Salvistas Records. My Jardine Music. Happy Music. Y es que tú, Jesús, eres camino, vida y verdad. Y es que tú, Jesús, eres camino, vida y verdad. Continuamos ahora con la música de Mister Sincero. Tuve la oportunidad de encontrarme con él este fin de semana allí en República Dominicana, así que le mando un saludo muy grande. Realmente es un placer siempre compartir con él y, sobre todo, escuchar su música, siguiendo con esta música urbana y, concretamente, con el rap. Fleury Contreras U, artísticamente conocido como Mister Sincero, nació en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 1988. Es un cantante dominicano de rap cristiano católico. Comenzó en la música desde los 13 años de edad. Primero en la música secular, en el mismo género, y luego de los 17 años, comenzó con su vida cristiana católica. Allí comenzó, entonces, a componer también Canciones de Dios. Esta canción está estrenada en YouTube hace muy poco, el 16 de marzo de este año. Él es Mister Sincero, junto con Eribel Peña y el tema Gracias. Yo te doy gracias, por siempre, gracias, por tu mirada, por tu amor. Yo te doy gracias, por siempre, gracias, por tu mirada, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la vida, por entregarnos paz, amor y alegría, por levantarnos siempre del suelo, por siempre darnos aliento y consuelo. Respiramos, vivimos soñando, estar un día en el cielo a tu lado. Sé que no es fácil seguir tu camino, pero tú eres mi único destino. Yo te doy gracias, por siempre, gracias, por tu mirada, por tu amor. Yo te doy gracias, por siempre, gracias, por tu mirada, por tu amor. Yo te doy gracias, por siempre, gracias, por tu amor. Yo te doy gracias, por demostrarme, que la vida no es una ilusión. Con lo que siento dentro, basta más que una emoción. Eres mi Dios, guíame por siempre en el camino hasta el final. Y hoy me arrodillo para darte las gracias, por lo que eres, rey infinito, el de los poderes. Grande eres en ti y yo me acogeré. Yo te doy gracias, por siempre, gracias, por tu mirada, por tu amor. Yo te doy gracias, por siempre, gracias, por tu mirada, por tu amor. Gracias por llamarme a tu redil, por darme un amor que compartir. Dones y carismas por montones, evangelizar todas las naciones. Gracias por ser tan misericordioso, limpiarme el barro y sacarme del pozo. Gracias infinitas, gracias, te doy, por convertirme en el hombre que soy. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Por llamarnos por nuestros nombres y hacernos simple instrumento de tu reino y de tu amor. Te doy gracias, gracias, te doy. Te doy gracias, te doy gracias, por tu mirada, por tu amor. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más para compartir juntos estas canciones, intérpretes que nos llenan el corazón, que nos inspiran para poder seguir confiando y profundizando en nuestra fe. Los invito a que puedan seguirme en las redes sociales, en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook y en otras redes. Siempre me encuentran como Pedro Brasesco. Muchas gracias por estar juntos una vez más. Nos despedimos hasta la semana que viene en El Pozo Música. El Pozo Música.